Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy de nuevo en mi verdulería, pero esta vez me traje una bolsita sorpresa. Vamos a ver qué hay. A la una, a la dos y a las tres. Miren, son adivinanzas. Son adivinanzas de frutas y verduras. Yo las voy a leer y ustedes tendrán que adivinar de qué estoy hablando. Pero para eso primero tenemos que abrir bien grande nuestras orejas. ¿Están listos a prestar mucha pero mucha atención? Esta adivinanza dice así. De color naranja crezco en la tierra. A los conejos les gusta. Para la vista soy muy buena. ¿Qué será? La zanahoria. Muy bien, era una zanahoria. Vamos a ver otra. A ver, a ver, a ver. Y esta dice así. Soy una planta amarrada que sirvo solo para ensalada. Una planta. Les voy a dar una pista. Es de color verde. Y se come solo en ensalada. ¡La lechuga! ¡Muy bien! ¡Era una lechuga! Y ahora vamos a descubrir otra adivinanza. Esta dice así. Llega un abrigo amarillo y largo. Si querés comértela, tendrás que sacarlo. Es una fruta que estoy segura que todos la conocen porque estamos hablando de la banana. ¡Muy bien! Ahora vamos a buscar otra más. Escuchen esto. Y dice así. Vengo de padres cantores. Aunque no soy cantor, traigo hábitos blancos y amarillos en mi corazón. ¿Qué será? Es algo que se consigue en la barrotería y tiene padres cantores. ¡Ya sé! Es el huevo. Un huevo que viene de las gallinas. A ver, una más. ¿Quieren? Una más, una más. Y esta dice así. Muy ricas. Estamos fritas. En puré, también muy bien. En tortillas de maravilla. También cocidas y asadas. Solas y acompañadas. E incluso en ensalada. ¿Qué será? Es algo que se puede comer frito, que se puede comer asado, que se puede comer ensalada. Las papas. Son las papas. ¡Ay, qué rico una papa frita! Y bueno, yo me voy a guardar acá las adivinanzas. Para seguir jugando a la barrotería. Les mando un beso muy, pero muy grande a todos. ¡Mua!